A ver, mujer, ¿qué es lo que usted sabe, mujer? ¿Sabe qué día es hoy? El día número 27 del reto de 45 días. Llevamos ya 27 días reuniéndonos todos los días. Hoy escuchaba un video que pasó luz en el grupo y decía que lo más importante era la perseverancia y nosotros recogemos lo que sembramos. La pregunta es, ¿usted qué siembra hoy? ¿Qué está sembrando usted hoy? Esa es una buena pregunta. ¿Qué siembra usted hoy? Ok, bueno, entonces vamos a ver. Tiana, ay, yo quiero que Tiana esté en vivo. Lo que pasa es que, Tiana, ya coloqué el link. Ok, vamos a ver. Muchachas, entren, por favor. Entren, mis amigas. Ok, perfecto. Bueno, me saludan y me dicen quién anda por ahí, quién anda por acá. Hoy es el futuro. Hoy es el futuro. Hoy vamos a crear nuestro futuro. Imagínense que yo estaba hablando con mi papá y mi papá tiene 80 años. ¿Usted sabe cuánto me falta a mí para llegar donde mi papá? 30 años de mi vida. Y yo cómo quiero vivir los próximos 30 años de mi vida si Dios me da vida y salud. ¡Eso llegó, Tiana! Tiana, qué rico que estás aquí en vivo. ¡Bravo! Eso. Me gusta. Me gusta. Me gusta esa vaina. Vamos a ver. ¿Quién más llega por aquí? Tiana, ya llegó. Primera fila, VIP. Tiana, siénteme pues ahí, mi amor, VIP. A ver, carajo. VIP para ver este programa. Muchachas, ¿ustedes cómo van a vivir los próximos 30 años de su vida? Pues yo tengo una expectativa de vida que es mi padre que tiene 80. Me faltan 30 para llegar donde mi papá. ¡Oh, my God! Mi papá es un berraco, ¿sí o no? Imagínense cumplir 80 años a María. Eso es mucha berraquera. Vamos a hacerle un programa a mi padre hermoso que está aquí. Ese sí está en la tierra. Mi madre está en los cielos, pero el papá está en la tierra. Y eso es lo que uno tiene que aprender a valorar, a valorar a sus padres, a valorar a su descendencia. Muchachas, si hay alguna de ustedes que no valora los padres que Dios le dio, pues tiene que hacer un trabajo muy grande. De una vez le digo, si usted no valora a sus padres y no está agradecida con sus padres solamente por el hecho de haber venido a la tierra, no importa lo que le hayan hecho, no importa lo que... Nada, nada. Nada es nada. Bueno. ¿Qué vamos a hablar hoy? Es que estoy arreglando mis gafas. Lo que vamos a hablar hoy es lo siguiente. ¡Hola, Lucero! ¡Isabel! ¡Isabel! ¡Patricia! ¡Ay, qué emoción! ¡Isabel! Yo soy toda alborotada, ¿cierto, muchachas? Bueno, abre tu mente. A ver, nosotras somos las mujeres del futuro. Yo soy la abuela del futuro, yo soy la bisabuela del futuro, yo soy la tatarabuela del futuro. ¿Qué voy a hacer con esa responsabilidad que tengo yo como la abuela del futuro? ¿Qué voy a hacer yo hoy? Mis hijos, mis nietos no han nacido, pero yo ya los estoy bendiciendo desde antes de nacer. Mis bisnietos no han nacido, pero yo ya los estoy bendiciendo antes de nacer. Mis tatarabuelos no han nacido, pero yo ya los estoy bendiciendo hoy, porque yo tengo que bendecir mi tierra. Yo tengo que bendecir mis ancestros. Y por eso es que es tan importante, mujeres, que trabajemos en nuestra mente. Entonces, ¿yo qué quiero? Si usted no quiere a su mamá, abra la mente. Si usted no quiere a su papá, abra la mente. Si usted no quiere a su esposo, abra la mente. Si usted no quiere el entorno donde usted vive, abra la mente. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque si usted no quiere su entorno hoy, usted va a tener un problema, porque usted no está cosechando. Usted no está cosechando para el futuro. ¿Y usted sabe cuándo se cosecha? ¿Usted sabe cuándo usted pone su semilla? A ver, vamos a conversar. ¡Ay, llegó! ¡Llegó María Eugenia! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Que llaman cuando yo estoy ocupada. ¡Aló! Hola, ¿cómo estás? Ah, bien, aquí haciendo el video. Estoy aquí en vivo y en directo. No, pero dígame, dígame que sí es importante. Ay, no me diga que la guardó. Ok. Ok, listo. Entonces, no, no sé, seguramente no vio el mensaje. Me había tocado ir a llamarlo. Claro. No lo vio, no lo vio. No, pero entonces, ¿sabes qué? Ya sé para la próxima, próximamente llamar. Y yo voy a... Yo puedo ir como en una hora. ¿O ya no están? Ah, no, pero entonces, más ahorita. Por la tarde, por la noche, por la noche. Después de la... a la hora que fui ayer. Bueno, bueno, pues, que estén muy bien, hasta luego. Sí, esos espíritus de distracción fuera. Porque es que me distraigo y no hago lo que tengo que hacer. Tiana Fernanda, me desconcentré. Estaba tan emocionada. Estaba tan emocionada, tan contenta. Pero, ¿sabes qué? La vida no es perfecta, mi amor. Para nada. Para nada. La vida es así, es así, es así. Con muchas cosas que hacer, con muchas responsabilidades. Muchas mujeres que están en el grupo. No voy a decir los nombres, pero tengo a Juanita, que tiene una bebé de 21 años. Es ciega, es sorda. Dios mío, ayúdame, señor. Es ciega, es sorda, no oye. Perdón, es ciega, sorda y no habla. Esas son las tres cualidades que tiene la bebé. Tiene 21 años de edad. Usted sabe qué es tener una bebé de 21 años en esas condiciones. Usted sabe la fortaleza y abrir la mente. A veces uno dice, pero ¿cómo voy a abrir la mente con esta situación que tengo? Tan difícil. Porque es una bebé que es una bebé como de 5 años, que no ve, que no la deja dormir. Usted sabe cómo puede tener esa vida, esa Juanita. Es una vida que honestamente a veces uno dice, y yo me quejo. ¿De qué me quejo yo? No entiendo. Me quejo porque suena el teléfono, porque me desconcentran para hacer un evento que hago todos los días. No, pero qué estrés. ¿De qué me quejo? ¿De qué tengo que hacer la comida? Porque, no, pues qué estrés. Que tengo un hijo de 23 años que no lo veo en todo el día. Ok, pero tengo a Juanita que tiene uno de 21 que lo ve todo el día. Mira, ¿cuál es la vida perfecta? No sé. Yo no sé cuál es la vida perfecta. Es más, yo creo que no existe la vida perfecta. Yo creo que precisamente estamos aquí para poder trascender todo lo que no han trascendido nuestros abuelos y nuestros ancestros. Para poder empezar a limpiar las memorias de agradecimiento. Y estamos aquí porque creo que vinimos a hacer una tarea. Y hay cuatro cosas que tenemos que hacer. Entonces, ¿quieren saber cuál es la de las cuatro? Una, dos, tres, cuatro. Cuatro cosas que tenemos que hacer para abrir la mente. ¿Usted quiere saber cuáles son? Usted quiere saber cuáles son las cuatro cosas para abrir su mente. Les voy a mostrar por aquí. Sí, ve por aquí. Me dicen, sí, Marimelda, pero se ve al revés. Dámelo un segundo. ¿Cuáles son esas cinco cosas? Eso, Tiana, me gusta, Tiana. Muchachas, ahorita tenemos un taller privado. Por favor, el taller tiene un costo de 120 dólares. Voy a trabajar con 12 mujeres a nivel presencial. Les voy a pasar el link después de que acabe este video y entra. No importa si tiene o no tiene dinero. Porque vamos a ver qué podemos hacer con las que necesitan este taller, pero no tienen dinero. Juanita, usted que tiene una bebé de 21 años, que es sorda, que es ciega y que es muda, entre al taller. Y Juanita sabe cuál es Juanita. Y usted que está enferma, que tiene una enfermedad que no puede trabajar, Juanita, también puede entrar. Pueden entrar a este taller que va a ser presencial, donde voy a poder. Aquí, en este taller, yo soy la que hablo. Pero en el taller donde vamos a estar todas reunidas son ustedes las que van a compartir para poder detectar cuáles son esos programas que ustedes traen y que tienen que abrir su mente para poder hacer un cambio de percepción. Entonces, listo, sí. Usted cambia de percepción y Dios es el que hace los milagros, porque Marienita no hace milagros y usted, Juanita, tampoco hace milagros. Los milagros los hace Dios. Ayer me preguntaba, Marimelda, ¿y en cuál Dios cree usted? ¿Cómo se llama? Óigame, pues. Así me preguntan. ¿Y cuál Dios cree usted? Y yo me quedé pensando. ¿En cuál Dios creo? Pues yo no conozco, y no uno que se dice Dios Padre. Yo no sé qué otro nombre tiene. Leo esta Biblia. Y en esta Biblia dice que se le dice Dios Padre. Eso fue lo que leí. En nombre de Jesucristo. Pero esa es mi religión. Esa es mi creencia. Y yo creo, y estoy practicando y leyendo la palabra de Dios mediante este libro que se llama La Biblia. ¿Qué Biblia uso? Me están preguntando. Uso la Biblia que se llama Diario Vivir, y es una Biblia de estudio. Pero me he dado cuenta que en el internet hay un link que tiene todas las Biblias. Tiene la Biblia la LBA, la NBL, la RGB, la RDR. Pero todas las Biblias hay algunas cosas diferentes, pero hay una relación. Entonces, yo tengo una relación con Dios. Esa es la palabra. Relación con Dios. ¿Cómo se llama el Dios que yo tengo? Dios, yo, ese es el único nombre que yo uso. Para mí hay Dios, ayúdame. Señor, Señor, ilumíname con el poder de la sangre de Cristo. Ayúdame. En el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Esas son las cosas que yo digo cuando yo voy a orar. Pero para yo orar, tiene que abrir la mente. Muchachas, tenemos que abrir la mente. ¿Cuáles son las cuatro cosas que yo tengo que hacer para abrir la mente? Se las voy a decir. Véalas por acá. No sé si las ven. Primero, tengo que activar las emociones. Por eso es muy importante que nos reunamos físicamente. Físicamente, físicamente online, donde yo las pueda ver, donde ustedes puedan aportar. Antes de entrar, escriban las diez cosas, los diez obstáculos que ustedes tienen para lograr sus metas. Los diez obstáculos que a usted le hacen ser una persona infeliz. Los diez obstáculos que le hacen a usted vivir en depresión. Los diez obstáculos que usted tiene, los miedos, las angustias, las tristezas. Escríbalas. Vamos a hacer un ejercicio. ¿A qué horas? Inmediatamente termina el video. Yo les voy a pasar el link para que entren en este momento a hacer una prueba. Y a las ocho de la noche tenemos el que va a hacer ya el evento ya apagado. El que va a hacer ahorita va a ser para entrar a hacer la prueba. Pero como le digo, Juanita, usted tiene una bebé de 21 años. La niña es sorda. La niña es ciega. Y la niña no habla. ¿Cómo le voy a decir yo, Juanita, entre y págueme 120 dólares? Esa parte yo no la haría. Esa parte te diría. Para mí, entre. Entre. ¿Cómo le voy a decir yo a la otra Juanita que tiene una enfermedad, que tiene llagas en las manos, que tiene llagas en el cuerpo, pero que está haciendo un trabajo que quiere salir adelante? ¿Cómo le voy a decir yo? No, usted no entre. Porque no tiene los 100 dólares, los 120 dólares. No, ella también va a entrar. Así que cualquier Juanita que tenga circunstancias como esas, las que podemos pagar, lo vamos a pagar. Porque aquí hay gente que ya me pagó y ya me dice, Maribel, listo, ya le pagué. Entonces, hay quienes pueden pagar y Dios nos bendice con pagar, y hay otras que no, pero entonces vamos a bendecir a otras para que pueda hacerlo. A esa, a las 8 de la noche, María Eugenia. Ahora, listo, vamos a ver las cuatro cosas para abrir la mente. ¿Qué tengo que hacer? Primero, tengo que activar mis emociones. Segundo, tengo que balancear mi energía. Tercero, tengo que relajar la mente. Y cuarto, tengo que entrar a la mente de Dios. Tengo que entrar en conciencia. La vida que usted tiene hoy fue la vida que le tocó. ¿Por qué? Porque usted hizo una elección dentro de infinitas posibilidades en el universo y esta es la vida que tiene. ¿Por qué tiene una hija como la tiene? Porque eso es lo que hay. Porque yo tengo un hijo como lo tengo, porque eso es lo que hay. Porque tengo un papá como lo tengo, porque eso es lo que hay. O sea, eso es lo que hay. ¿Ya? ¿Acepto? ¿Y por qué me pasó lo que me pasó? ¿Por qué sí? ¿Por qué se murió Tony? ¿Por qué se murió Tony? ¿Por qué se murió mi mamá? ¿Por qué? Porque nacemos y morimos. Porque el principio es el fin y el fin es el principio. Pero, pero, ¿por qué? Porque sí, pues, o sea, ¿por qué nació usted? Porque usted es el inicio. ¿Y por qué se va a morir? Porque usted es el final. De una etapa. Y todo en la vida es así. Todo en la vida tiene un inicio. Toda la vida tiene un final. Pero el final siempre va a ser el inicio de otro. Siempre, siempre, siempre va a ser el inicio de otro. Entonces, cada vez que hay un final, yo tengo un inicio en mi vida. Y cada vez que hay una muerte, yo tengo un inicio en mi vida. Porque cada vez que veo la muerte, yo digo, uy, todo lo que me enseñó mi madre. Con esa muerte, con esa depresión. ¿Y sabe qué? Por eso trabajo con las mujeres con depresión. Por eso les estoy diciendo a las mujeres con depresión. Porque yo, en mi cabeza, me queda un hubiera con mi madre. Me queda un hubiera, hubiera dado más amor. Hubiera acompañado más a mi mamá. Hubiera, la hubiera abrazado más. Le hubiera, le hubiera dicho, mami, venga, que usted puede. Pero como yo no lo hice, porque yo no había abierto mi mente, porque la mente mía estaba cerrada, porque yo apenas estaba abriendo mis ojitos así. Estaba peor que la bebé de Juanita, que tiene 21 años. Ella físicamente está ciega, sorda y muda. Y yo, de 53 años, estaba peor. Peor. Porque no hay más ciego que el que no quiere ver, no hay más sordo que el que no quiere oír, y no hay más. ¿Cuál es el otro? Hay tres cosas que mi mamá decía mucho. Entonces, ¿cuáles son esas cuatro cosas que vamos a hacer para abrir la mente? ¿Quién me las escribe? Muchachas, muchachas. ¿Cuáles son? ¡Oh! Dímelo. Vamos a ver. ¿Quién escribe esas cuatro cosas? Vamos a trabajar en eso. Es muy importante que escriban antes del evento las diez cosas que a usted lea, los problemas, los obstáculos. ¿Cuáles son esos diez problemas? ¿Cuáles son esos diez obstáculos que vamos a trabajar? Entonces, vamos a escribir cuáles son esas cuatro cosas para abrir la mente. A ver. María Imelda, abre la mente. A, abre, ok. ¿Cuáles son? Entonces, ¡Hola! ¡Eumelia, qué rico! Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a activar tus emociones. Vamos a hacer un remolino ahí de emociones y vamos a decir, bueno, mi amor, esta es la vida que te tocó. Tienes una bebé de 21 años con unos problemas. Bueno, listo. Hágale, pues. Va, Juanita. ¿Usted está enferma? ¿Tiene llagas en el cuerpo? ¿Está muy mal? ¿No puede trabajar? Venga, hágale, pues. Usted está muy bien, vive muy bien, muy bacano. Hágale, pues. Porque a veces es más desagradecido el que todo lo tiene que el que nada lo tiene. A veces, cuando ya llegamos a un estado de, ¡Ay, logré todo lo que quería! Estoy, pues, bien. Mi esposo está bien. ¿Y qué? ¡Ay, no! en la misma rutina, ahí. Ayúdame, Señor. ¿Qué vamos a hacer con este desagradecimiento que tenemos en nuestra vida? Balancea, balancea, esa es la segunda, balancea tu energía. ¿En qué tipo de energía estás vibrando? Recuerda que tú eres tres cosas. Muchachas, ustedes me pueden escribir y me dicen qué tres cosas somos nosotras. Maribel, es que usted pregunta qué tres cosas somos y cuatro cosas para abrir la mente. Entonces, yo ya no sé qué escribir. Si tres cosas que somos o cuatro cosas con que abro la mente. Pues, mi amor, apréndase hoy. Cuatro cosas con las que abren la mente y tres cosas con las que usted es. Ok, entonces, ¿qué quiere que le diga primero? Bueno, entonces, primero me va a decir cuáles son estas tres cosas. Lo voy a decir que es usted, Isabel. Usted es energía, usted es vibración y usted es información. Eso no se les puede olvidar a ninguna de ustedes. Y la información no se destruye ni se pierde. Yo soy una versión actualizada de todos mis ancestros. ¿Cómo le parece? Toda la familia Cardona, Álvarez, Morales, López, y tengo una revoltura de todas las revolturas. Ay, ay, ay. Si fuera fácil. Si fuera fácil. Si fuera fácil. Entonces, ¿qué somos nosotros? Tres cosas. Energía, es que somos nosotros, tú eres, tú eres. Energía, y formación y vibración. ¿Ok? Hasta ahí cómo vamos. ¿Lo copiaste? Te lo vuelvo a decir. Listo, ahora vamos con cuatro. Cuatro cosas para abrir la mente. Primero, tengo que activar las emociones. Segundo, tengo que balancear mi energía. ¿En qué nivel de vibración estoy vibrando ya que yo soy energía? ¿Quieren chisme de energía? Ahorita de los di. Tercero, relaja tu mente. Relaja tu mente. Un cerebro estresado, solamente está en estado de sobrevivencia. El día que yo me di cuenta de eso, dije, oh my God, yo vivo en estado de sobrevivencia. Y tengo una amiga que me dice, María Inelda, no diga vivo, diga vivía. No diga soy, diga era. No diga, ok, gracias, copiado y entregado. Esto, Isabel, eso me gusta, que me gusta que Isabel sea así. Eso, energía, vibración, información. Repítaselo todos los días, energía, vibración, información. Entonces, la pregunta cuando yo me levanto en la mañana, ¿qué quiero ser? ¿Dónde quiero vibrar? Miren, le voy a decir la verdad. ¿Quiere chisme? ¿Quiere chisme? ¿Dónde quiero vibrar? Yo quiero saber. Yo, ¿usted quiere saber? Eso es un chisme que tengo, ¿dónde quiero vibrar? Pero sigamos con las cuatro. Las cuatro cosas para abrir la mente. Primero, activo las emociones. Segundo, balanceo la energía. Tercero, relajo, mi mente. Maribel, ¿cómo estás? Relajadísima. ¿Vos le crees? Pero no importa. Era estresada. María Eugenia, ¿le aprendí o no le aprendí a hablar? Están lindas. Muchachos, ¿ustedes qué? No, yo aquí muy triste. No, 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 no. Yo era muy triste antes de empezar a amar a Dios. Ahora que amo a Dios, veo la vida como un milagro y me siento agradecida y bendecida por el Señor. Vean, vean, vean. Y de hoy en adelante no tengo sino bendiciones y bendiciones y bendiciones y bendiciones y bendiciones. ¿Y se murió tu perro? Sí, pero estoy feliz. Marimelda, yo no entiendo cómo así que si se murió tu perro estás feliz. ¿Y cómo funciona eso? ¿Usted quiere sí? ¿Quiere chisme? Chisme. Chisme de vibración para la muerte. ¡Oh! ¿Qué? Oh my God. ¿En serio? ¡Wow! O sea, yo tengo que vivir en estado de relajación totalmente, pero en esta tierra con los pies en el suelo, vean, así parada, ya fui a piscina, me levanté a las 5 de la mañana, ya hice el almuerzo, ya estuve todo el día con ustedes, he escuchado sus audios, hice ya un coaching, estoy haciendo el video, ahorita tengo un taller con ustedes. Mi amor, yo también tengo que hacer cosas, yo solamente no estoy aquí haciendo un video una hora al día y para hacer el video hay que preparar la clase. Yo también tengo muchas cosas que hacer y sin embargo, ¿qué hacerlas? Ah, pero Marimelda, y uno cómo se relaja la mente con tantas cosas, pues usted tiene que aprender a activar sus emociones y usted tiene que aprender a respirar. Imagínese que cuando yo hago los coachings yo lloro con las muchachas, ¿cómo le parece? ¿Cómo le parece que cuando yo ayer hice un coaching con Juanita y lloré con Juanita? ¿Y cómo hiciste? Ah, pues y me dio la lloradera porque Juanita estaba más muerta que Tony, que Tony ya lo enterré. hay gente que está muerta en vida, hay personas que están más muertas que muertas, hay gente más sorda que la misma sorda, hay gente más ciega que el mismo ciego. Muchachas, esto es muy delicado, de verdad. Cuarta cosa para abrir la mente, entrena, entra, perdón, entra en conciencia. Muchachas, entrar en conciencia es abrir los ojos del alma, entrar en conciencia. Nosotros habíamos dicho que era entrar en conciencia. Habíamos dicho, entra, entra en la mente de Dios. La conciencia es una función de Dios. Entra a la mente de Dios, para que te dé conocimiento, para que te dé capacidad, para que tú puedas discernir, para que puedas ver la diferencia entre el bien y el mal, para que tú puedas decidir entre la vida y la muerte. ¿Qué quiero hoy? Vida. El día que me muero, no me muero sino una vez en la vida. Una vez en la vida me muero, pero hay gente que vive toda la vida muerta. Conciencia, reflexión, conciencia es entendimiento, conciencia es percepción, cambia tu percepción y Dios hará milagros en tu vida. Pensar, pensar es la mente de Dios, pero a veces tenemos la mente no sé de quién, pero de Dios no, porque complicado, muy complicado. Entonces, vamos a ver, ahora sí Isabel, ¿cuáles son las cuatro? Cuatro pasos, cuatro claves, cuatro, 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 que nosotros usamos para abrir la mente. Primero, activamos las emociones. Segundo, balanceamos la energía. Tercero, relajamos la mente. Y cuarto, entramos a la mente de Dios. Copiado y entregado, ¿lo tienen copiado? ¿Lo copiaron? Copiado y entregado, copiado, activar, activar, balance, energía, relaja la mente. Y el otro es, entra, entra, en conciencia a la mente de Dios. y el otro es. Gracias. 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 ¿Ya la tienen copiada o no? Abre tu mente. Aquí se las voy a pasar, se las voy a copiar, para que la tengan en el cuaderno, para que la repitan y la repitan, pero no repetirla, repetirla, sino practicala, 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 porque la única diferencia entre el conocimiento y la sabiduría es que la sabiduría es el conocimiento aplicado. Entonces, si yo practico lo que aprendo cada día y digo hoy es el futuro, hoy es el futuro, porque si me muero se acabó el futuro, entonces hoy es el único día que tengo para estar aquí en esta tierra. Hoy voy a sembrar, que elijo sembrar, vida o muerte. Hoy elijo ser feliz, porque quiero estar en las dimensiones celestiales y en las dimensiones donde está Dios, que son unas dimensiones y unas frecuencias celestiales altas. Muchachos, ¿ustedes no quieren chismes? Ay, no les voy a contar el chismes. Ay, tan hermosa Nancy, con mucho gusto. Eumelia, hola, gracias, bravo. Eumelia, Nancy, Isabel, Juanita, Tiana. ¡Ah! Luisa, ¿dónde andas? Las quiero ver ahorita, después de que termine el video. Estas tres cosas las vamos a practicar en el Mastermind. Estas tres cosas las vamos a practicar. Entonces, es muy importante que tú escribas. ¡Eh, Viviana! Casi no me preguntan qué chisme. Yo ya estaba frustrada. Llegó la parte más buena de esto. Chisme, chisme. Me gusta el chisme. Ay, me gusta tanto el chisme. Mi cerebrito es más chismosito, más hermoso. Me gusta, me gusta mi chisme, me gusta. Bueno, venga, pues le cuento un chisme. Hola, Yulmeri, ¿cómo estás? Bueno. Primero. Estas cuatro cosas, Isabel. Cuando estemos en el taller, yo ya cierro la boca. ¿Por qué? Porque necesito escuchar las emociones de Juanita. De las Juanitas que nos vamos a reunir. Porque necesito saber cuáles son las diez cosas que Isabel tiene. Cuáles son las diez cosas de cada una, pero que estén escritas. No me van a llegar a contar una historia por completa. Porque el problema es que si me cuentan la historia completa, nos quedaríamos todo un día haciendo eso. Lo único que van a decir son las diez cosas que ustedes escribieron y las van a leer. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer, ¿quieren hacer un ejemplo? Y ahorita les cuento el chisme. Quiero hacer un ejemplo, ¿listo? ¿Cómo vamos a trabajar hoy en el taller? ¿Cuál es la mecánica del taller? Listo. Entonces, vamos a ver. Resulta que Juanita me colocó diez razones por las que no soporta a su pareja. Porque cada una de ustedes tiene problemas diferentes, ¿sí? Entonces, vamos a... Yo voy a leer algunas Juanitas que tengo acá. No las voy a leer todas, pero para que ustedes más o menos tengan idea de cuál es el ejercicio. Entonces, ya las Juanitas me escribieron y voy a leer lo que... Las diez razones. Vean, ¿qué se me hicieron? Yo las tenía, yo las tenía. ¿Qué se hicieron? Aquí están. Ok. Mira, por ejemplo. Entonces, vamos a darle paso a Juanita. Entonces, Juanita dice, yo tengo diez razones por las que no soporto a mi pareja y me quiero divorciar de él, pero no sé cómo hacerlo. Eso fue lo que me escribió Juanita. Entonces, Juanita dice... Entonces, yo les pregunté. Y le dije, Juanita, usted me hace un favor y usted me escribe las diez razones por las que usted se quiere separar de su marido. Antes de tomar cualquier decisión, por favor, asista a este taller. Porque ustedes no saben todo lo que ustedes pueden cambiar de percepción y todo lo que ustedes pueden hacer para hacer ese cambio de percepción. Porque acuérdense que el espejo no es el que hay que cambiar. El espejo es su marido. Pero lo que hay que cambiar son programas que usted tiene ancestrales de su familia, que son espíritus que quedaron porque somos información y porque la información no se destruye. Y su tarea es transformarla. ¿Sí entiende por qué tiene que escribir eso? Si usted no lo escribe, no entre al taller. Es la única condición. Y de una vez se lo digo. Si usted no lo escribe, no entre al taller. Ahora, si no tiene dinero, entre al taller. Pero si usted no lo escribe, no entre al taller. Porque es que aquí, esa parte yo no se la puedo poner a usted. Usted es la que tiene que escribir. ¿O yo? Bueno, ay, es que no tuve tiempo. Pues mi amor, entorno todavía no está lista para usted hacer, para trabajar por usted. Todavía. ¿Cómo va a activar usted las emociones si usted no está dispuesta a hacer 10 cositas? Escribir 10 cositas. Vea, es tan simple como escribir así, mire. 10 cositas. ¿Cuáles son las razones por las que quiere separar de su pareja? Miren lo que escribió. Infidelidad. Mal genio. Porque es muy tacaño. Porque no me apoya. Porque es muy soberbio. Porque me contesta mal. Porque me saca en cara las cosas. Porque es un bebé espiritual. Porque me humilla. Porque es orgulloso. Punto. ¿Ya? Esa es la información que necesitamos. Y cuando ella escribió esas 10 cosas, ella ya activó sus emociones. ¿Usted sabe todas las emociones que hay ahí? ¿Usted sabe qué es uno aguantarse un hombre infiel? ¿Usted sabe qué es aguantarse una persona más genio? ¿Usted sabe qué es tener un hombre tacaño? ¿Usted sabe qué es estar casada y sentir que a uno no lo apoya? ¿Usted sabe qué es tener un hombre soberbio al lado de uno? ¿Usted sabe qué es que lo humillen? Miren, miren. Esta mujer tiene que activar sus emociones. Esta mujer tiene que hacer un trabajo con sus emociones. Porque sus emociones están enfermas. Porque ella, y yo quiero decirles, que ella atrajo ese hombre a su vida. Es su esposo. ¿Qué pasó? Que hay una energía que atrae la soberbia. ¿Qué pasó? Que hay una energía que atrae el mal genio. ¿Qué pasó? Que hay una energía que, mire, mire, vea. Esto se pega solo él. Así somos nosotros. Nosotros somos energía y somos vibración. Y se nos pegan cosas buenas, cosas malas. Pero se pegan. Se pegan. Y eso es lo que no entendemos. Y a veces decimos, ¡ay, Dios! Es que no entiendo por qué mi marido es tan infiel. Bueno, ahora le encontré un poco de fotos de otra. ¡Ay, qué pecado! Usted sabe cómo. Pero no voy a llorar. Solamente voy a llorar. ¡No! ¡Oh, no! Usted tiene que llorar. Entonces me dice, ¡No, es que no estoy llorando! Tengo coraje. Sí, usted tiene que tener rabia. Pues, claro. Ni que fuéramos, pues, no. ¡Claro! Usted tiene que activar sus emociones. Usted las tiene. Usted tiene que expresar lo que usted siente. Usted tiene que decir, ¡Sí, estoy enojada! ¡Estoy muy enojada! Sí, tengo mucha rabia. Porque es que esa soberbia, ese mal genio, ese que me contestas tan mal. ¿Por qué me contestas tan mal? Sí, sí, estoy muy enojada. Tengo que activar esas emociones. Pero yo la... ¿Cuál es entonces la tarea que tengo que hacer? Transformar la energía. No romper el espejo, que es lo que yo he hecho por toda mi vida. Y lo digo porque tengo experiencia. Y lo digo porque lo he vivido. Yo rompo todos los espejos que se me aparecen y que no me gustan. Pero los rompía, como dice mi amiga. Los rompía. Yo ya no volvía a romper espejos. No somos de palo. Exactamente. Como, ¡Ay, no! Pues sí, mi esposo me pone cacho y mientras tanto yo rezo. Usted no está expresando la rabia. Y la rabia la tiene que expresar. No le estoy diciendo que vaya y lo mate porque eso no es lo que yo estoy diciendo. Le estoy diciendo, exprésela. Y para eso nos vamos a reunir. Para que diga, sí, estoy muy enojada. Tengo mucha rabia. Y si le dan ganas de llorar, llore. Porque hay otras Juanitas que ya se volvieron, fue insensibles. Hay otras Juanitas que ya sufrieron tanto y las despedazaron tanto que estuvieron peor que Jesucristo en la cruz porque les pasaron la mano, les despedazaron, la destrozaron, les quitaron las manos, les quitaron la otra mano y no quedó en la cruz, sino que a esta sí la mutilaron, le quitaron todo y la pobre quedó en el tronquito por allá en un rinconcito, en un abismo negro, negro, negro y estaba por allá así, que ni respiraba. Porque le daba miedo hasta respirar y a esa mujer casi le da un heart attack. Con un ataque de ansiedad porque esa mujer decía, no, si me muevo, malo. Porque hay tres caminos que tiene el ser humano para salir. ¿Usted quiere saber cuáles son esos tres caminos? Tres caminos, tres opciones que tiene el animal para sobrevivir. ¿Usted quiere saber cuáles son? Ah, no, pero tienen que decirme sí, Mariméz, quiero saber cuáles son las tres opciones que tiene el ser humano, el animal más bien. porque a veces estamos a ese modo de animal. ¿Qué es lo que se hizo? Esperen un momentico. ¿Cuáles son esos tres, esas tres opciones que tiene? Muchachas, ¿cómo se hace esto? No sé qué tal es. ¡Nomberlís! Quiero saber, eso me gusta cuando me preguntan, quiero saber, quiero saber cuáles son las tres opciones que tiene el animal. No, ¿quieren que coloque animal o hombre? ¿Qué tiene el animal? Animal, me gusta más bien porque estamos en modo animal. ¿Qué tiene el animal para sobrevivir? ¿Sabe cuáles son? Lo voy a decir. Primera, huye. No, ¿sabe qué? Vamos a, vamos a, ¿quieren hacer una película de un animal que viene y nos va a comer? Bueno, vean ustedes, Tiana, imagínense que nosotras estamos aquí tomando agüita, conversando, mmm, qué chévere, cuando en esas viene un animal así, un lobo feroz, ¡guau! Juanita, Tiana, ¿usted qué hace? Usted tiene tres opciones, escríbame ¿cuáles son las tres opciones? Bueno, entonces yo digo, ¡ah! La primera, yo salgo a la carrera, oh my God, yo primero corro, Juanita, ¿usted qué hace? ¿Usted queda ahí? Corro, huyo, porque si yo veo ese animal bien grande, ¿vos crees que yo me voy a quedar aquí rezando? Santa María, Virgen de Dios, ilumina mi alma que no me coma, mi amor, el animal no sabe, ay, mándame a los ángeles para que me cuiden y no tropiece con piedra alguna y vuelve invisible, mi amor, en ese momentico usted tiene que tomar acción porque su cuerpo está en peligro y Dios la dotó a usted con un equilibrio, así, ay, 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 huyo, huya mi amor que se la va a comer el animal, ahí no funciona en ese momento el área cognitiva del cerebro, ahí no, porque usted tiene que salvarse, ay, no, usted no puede, huya, corra, que se la va a comer, corra, que para eso Dios le dio toda una herramienta biológica para que usted reaccione ante el peligro, puta, es que me va a comer, yo no me quedo ahí, Santa María, Madre de Dios, no, 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 corra, mientras grito me cojo, hay muchachas, yo paso más bueno con ustedes, que bacanería, eso está muy bueno, ay, qué risa, muchas gracias, ya, acuérdense que en el taller de ustedes yo no voy a hablar porque si hablo no las dejo, corro, huyo, exactamente, otra opción, listo, ataco, segundo, ataco, ataca, si a mí no me va a comer, yo no saca ese palo y pum, pum, lo maté, Marimelga, usted está invitando a matar, mi amor, pero si estamos hablando de animales, y me va a atacar, yo qué hago, yo me tengo que defender porque es un animal feroz, estoy hablando de un animal feroz, ok, y la tercera opción es que Ana no se mueva, no respire, in mo vi li sar si, hay un cuento que no me acuerdo cuando lo vi, ni dónde lo vi, que un señor se salvó, y hay mucha gente que se ha salvado, y recuerdo de alguien que conozco que le pegaron un tiro en la cabeza, aquí en la boca, ven muchachas, me estoy acordando de eso, imagínese que a él lo agarraron a, como decimos nosotros, a bala, así, a tiros, y él corría así, en zigzag, y, y, y corría así, me decía, yo corría así, 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 y las balas me pasaban, le pasaban por los lados, y él corría y rezaba, sangre de Cristo, cúbreme, sangre de Cristo, cúbreme, sangre de Cristo, cúbreme, y llegaron y lo alcanzaron y le metieron una bala en la boca y él quedó muerto cuando llegaron los que le dispararon le, le iban a dar más bala, le iban a, a acabar de, como decimos nosotros, acabar de matar y él que sabe qué hizo, se hizo el muerto. Y el otro muchacho le dijo, no, ¿sabe qué? No le dé más bala a ese man, y estoy hablando así porque así me lo contó la persona, ¿ok? Estoy hablando al estilo de lo que la persona me contó, y me dijo, ¿y sabe qué? Me salvé de milagro porque me pegué de Dios, sangre de Cristo, cúbreme, sangre de Cristo, cúbreme, y la última opción que él tuvo para salvarse, fue inmovilizarse, se quedó así quieto, no respiró, se hizo como el muerto, y el otro ya dijo, no, ¿sabe qué? ¿sabe qué? No le dé más bala que ya con ese balazo en la boca él está muerto, mire que está muerto, y lo miraron y lo movieron, y él se supone que estaba muerto, y mentiras que él no estaba muerto. Entonces, esas tres cosas son las tres cosas opciones que nosotros como seres humanos tenemos para mantenernos vivos, y estamos dotados de toda la parte sanguínea, del sistema nervioso, el cerebro, todo, todo, somos una máquina perfecta, así nos hizo Dios, perfectos, para que nosotros reaccionemos frente al peligro, para sobrevivir frente al peligro. ¿Cuál es el problema? Que hay mucha gente que utiliza estas tres herramientas porque no sabe gestionar sus emociones, porque no sabe y su mente cree que está en peligro y que la mejor opción es inmovilizarse, o que la mejor opción es atacar, o que la mejor opción es correr y huir, y entonces debo a este marido, me voy con este otro marido, este tampoco no me sirvió, esta amiga menos que me sirve, me voy mejor, cambio de amiga como de calzones todos los días, cambio de grupo como de calzones todos los días, y me la paso cambiando, cambiando, cuando realmente lo que tengo que cambiar es abrir mi mente. Hasta ahí, muchachas, ¿les queda claro? Ok. ¿Qué aprendieron hoy? Cuéntenme qué aprendieron hoy. Yo aprendí mucho. Me encanta, me encanta lo que aprendo todos los días. Qué bacanería. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, aprender, aprender, aprender. Muchachas que aprendieron, cuéntenme. Las veo en la sala. ¿Quiénes van a entrar a la sala? Les pongo el link aquí en el Facebook para que entremos. Muchachas, muchachas, muchachas. Ahí les coloco lo que yo aprendí. Ok, perfecto. Ahí está. Para que lo copien. Yo también. A mí me pasó similar. Depende del animal. Claro, mi amor, depende del animal. Exacto, sí. Sí, porque si es una cucarachita, yo la mato. Ay, qué pecado. Ay, qué pesar. Ay, qué pesar. Hay gente que dice, es que, ay, no, no mate las cucarachas, no mate los ratones, más bien, haga algo para que se vayan, pero todavía yo tengo muchas cosas. Tenía, tenía. Bueno, listo. el link que les voy a pasar es este, cierro la sala y entran. Vamos a probar, vamos a mirar si nos funciona, y también lo voy a colocar en WhatsApp, y nos vemos entonces. Yo creo que me va a tocar Zoom. bueno, estoy abriendo la sala, muchachas. Join, join, que no me funciona. mejor dicho, hagamos una cosa, que es que me tengo que salir, cómo debemos activar las emociones. Esa es una buena pregunta, eso es lo que vamos a hacer en el grupo, ¿qué? Eso es lo que yo les voy a enseñar, cómo debemos activar las emociones, qué debemos de hacer. Lo más importante es que usted sepa las cuatro claves para abrir la mente, las tres cosas que usted es, y las tres opciones que tiene el animal para salvarse del peligro. Eso no se le puede olvidar, eso lo vamos a repetir, y lo vamos a repetir, y lo vamos a repetir en el taller. María Enelda, porque yo no puedo añadir a mi WhatsApp, yo estoy en New York. Luz Dari, qué raro, no me puedes, porque yo no puedo añadir a mi WhatsApp, le pones más, 1, 2, 0, 1, porque yo no puedo añadir a mi WhatsApp, yo estoy en New York. Bueno, bueno, voy a New Meeting. Muchachas, New Meeting. Porque tengo la cámara prendida, no me funciona, les paso por WhatsApp. y Luz Dari Palomino, mira, mi celular es más 1, 2, 0, 1, 4, 91, 46, 29. O si no, entra a, te voy a poner acá, y le das a este link, a ver si te funciona, dame un segundito, a ver si te funciona. ¿Qué pasa? Déjame un segundo, ya le escribo. A ver, en este link que te voy a poner acá, regístrate, a ver si entras al taller. Copia. Listo, Luz Dari Palomino, y si no entras ahorita aquí a, al grupo, muchachas, chao, I love you so much, nos vemos al otro lado. ¡Ajá! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción!